La tristeza de lado La tristeza de lado La tristeza de lado Mira y busca dentro de tu alma Porque afuera no hay nada Si no lo hay en ti Deja la tristeza de lado Que no hay peor pecado Que no ser feliz Hay maneras de encontrar el amor Esta noche aprenderemos tú y yo Ven a mi casa Toca mi puerta Es noche buena Vale la pena Que estemos cerca Ven a mi casa Que quiero verte Yo estoy contigo Tú eres mi amigo Y es suficiente Ven a mi casa Toca mi casa Es noche buena Es noche buena Vale la pena Que estemos cerca Que estemos cerca Ven a mi casa Es noche buena Es noche buena Es noche buena Es noche buena Y vale la pena Que estemos cerca Para mi casa Para mi casa